saludos cordiales estimados suscriptores del mundo maya es un enorme placer poder saludarles desde el chapetón ya podemos apreciar la bella puesta del sol en este día 31 de diciembre del año 2019 observamos las maravillas de la naturaleza o es el mar y el sol la cordial invitación para que se suscriban al canal mundo maya comenten compartan y den manita arriba a los vídeos que con mucho gusto compartimos a través de este medio como lo es youtube tenemos unas tomas para que ustedes puedan apreciar la playa el chapetón y la cordial invitación para que también ustedes puedan visitar este hermoso lugar y apreciar las maravillas del creador como lo es este bello atardecer que podemos apreciar a través de este vídeo y aprovechó la ocasión para desearles desde ya un feliz año 2020 que sea el año donde ustedes puedan lograr todos sus propósitos todos sus anhelos recuerden que todo es posible cuando se lucha con vehemencia los sueños son posibles con trabajo duro así es que ánimo y les deseo éxitos el año que está por venir el año 2020 un cordial saludo de este servidor y de esta manera como despedimos el año 2019 un año sin duda que fue de bendición la cual logramos nuestros objetivos y prueba de ello pues estamos acá en el chapetón despidiendo este año y esperando con ansias el nuevo año para seguir en busca de nuestros sueños mil gracias por todo su apoyo a través de mundo maya nos despedimos siempre recuerden compartir y darle manita arriba a los vídeos